Yo te expliqué cómo he validado la periódica. La periódica va así, así y así. Y tiene los grupos que representan los orbitales de la periódica. Entonces aquí tiene dos grupos que representan los que terminan en S1 y en S2. Luego aquí, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Luego tiene P1, P2, P3, P4, P5 y P6. ¿Vale? Está claro que conforme va a espacar, el átomo va a tener más niveles de electrones. Cuanto más niveles tenga, aquí está el nivel 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Cuanto más niveles tenga, más grande va a ser el átomo. ¿Vale? O sea que el tamaño del átomo crece para acá. Pero, si yo me voy para acá, el átomo es más grande o más pequeño. O sea, dentro del mismo nivel, si tiene más electrones en la última capa, ¿qué es más grande o más pequeño? No. Amigo. ¿Cómo? ¿Cómo? Es más pequeño. O fácil. Por ejemplo, vamos a comparar. El litio con el flúor. El litio es 1S2, 2S1. Y el flúor es 1S2, 2S2, 2P5. ¿Vale? Entonces tú dirás, ¿y yo? Vamos a ver. El litio tiene su protoncito aquí, que tiene 3 protoncitos nada más. El flúor tiene su nivel 1, y tiene su nivel 2, con un electrón no más. Y el flúor tiene 9 protones. Tiene su nivel 1, y su nivel 2, que tiene 7 electrones. Tú dirás, ¿por qué si los dos tienen el mismo nivel, es decir, la distancia esta es la misma que esta? ¿Por qué esta es más pequeña? Pues porque esto tiene más protones, y los protones atraen a los electrones. Entonces, el último nivel, los electrones, y sale un pelín más pequeño que este. No mucho más, pero más pequeño. Entonces, cuanto menos protones tienen el núcleo, más grande es. Dentro de un periodo, que es esto, el tamaño crece para la izquierda. ¿Por qué? Porque como tiene menos protones, los electrones de fuera están más libres. Cuanto menos protones tengan, más libres están, y más espacio ocupa.